Señoras y señores, confirman el nuevo delantero de la institución del conjunto del Cruz Azul Iván Alonso se puso a trabajar junto con Martín Anselmi y rapidito de una vez Todavía no juegan ni la liguilla, todavía no juegan el partido de ida Y ellos ya tienen nuevo delantero y la verdad es que suena muy bien Y estamos hablando de Dubán, Dubán Zapata, el futbolista colombiano Dubán Zapata, todo parece ser que la institución del conjunto del Cruz Azul Llegó a un buen acuerdo con el jugador y también con el equipo Y van a pagar una buena cantidad de lana, pero también van a traer a un jugador Hecho, derecho y pomposo y todo lo que tú quieras, lo quieren tener Y señores y señores, el futbolista está listo para poder llegar a la Liga Mexicana Así que lo vamos a ver dentro de muy poco en la Liga Mexicana Porque quiere el equipo del Cruz Azul tener una plantilla súper competitiva Y claro, todavía faltan algunos nombres más, todavía faltan algunos otros rumores que se van a dar La última información que tenemos es que Dubán es el encargado ahora de ser el nuevo delantero de la institución del conjunto del Cruz Azul Ya les habíamos platicado que tienen buenos números Yo les pregunto una cosa, ¿con esto les alcanza? O sea, me refiero a que con esto les puede alcanzar para poder conseguir cosas nuevas en el equipo de la máquina Para la siguiente campaña, o solamente es un reflejo, o solamente es un maquillaje Están maquillando solamente el tema de las contrataciones O cómo ven ustedes, ¿creen que esto sea suficiente? ¿O necesita más el conjunto del Cruz Azul para poder traer refuerzos? ¿Qué necesita la máquina? Porque sí es cierto que hoy el conjunto del Cruz Azul Tienen una fuerte iniciativa para poder renovar la plantilla Para poder traer algunos jugadores que Martín Anselmi quiere Y claro que están trabajando para poder conseguirlo No es fácil armar un plantel competitivo en el Cruz Azul No porque no se pueda, simplemente porque hay intereses por medio de algunas otras personas Que echan a perder a la máquina Y siempre hemos venido mencionando eso Hay gente detrás que está echando a perder el proyecto De aquellos directores deportivos o directores técnicos que vienen Para poder hacer una muy buena campaña Hoy lo están logrando Hoy están logrando un gran nivel competitivo Hoy están llamando mucho la atención en el equipo del conjunto del Cruz Azul Y el Cruz Azul pinta para poder pelear el campeonato No le va a alcanzar porque honestamente y siendo realistas Cuando se tope el Cruz Azul con equipos como Tigres Cuando se tope con equipos como el Toluca Como el América, como el Monterrey Ahí es donde van a patalear Ahí es donde van a patalear Y demasiado feo Porque no les alcanza ahorita todavía Y lo podemos ver en los números solamente Podemos analizar los números La cantidad de goles que metieron en este semestre Comparación del anterior Solamente la hace de diferencia dos goles Solamente hay una diferencia de dos goles Eso quiere decir mucho Que la ofensiva del Cruz Azul no es la mejor Que la ofensiva del Cruz Azul no es la más buena A comparación del semestre anterior Lo único que pudo ser mucho mejor Fue la defensiva y la portería Pero de ahí en fuera Los goles prácticamente son los mismos ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que con la misma cantidad de goles Que metieron este semestre Bueno, este semestre Con la misma cantidad Se fueron prácticamente a los últimos números De la tabla general Con esos mismos números del semestre anterior Se vinieron y se metieron A los primeros cuatro lugares ¿Qué es lo que sucedió? Solamente se pusieron pilas en la parte de atrás Reforzaron muy bien Desde la portería Hasta la parte del medio campo Pero de ahí hacia adelante Si trajeron al Toro Fernández Si trajeron a otros futbolistas Que pudieran ayudar un poquito más ahí Pero se les vino abajo el proyecto Porque al final de cuentas El jugador uruguayo Vino hacia abajo Y se acabó O sea, no pudo continuar con el proyecto Martín Anselmi ¿Y qué hicieron? Solamente mantener las líneas hacia atrás ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay otros equipos Como por ejemplo Este El América Cuando hay otros equipos Como por ejemplo Monterrey Tigres Estos Que son más ofensivos Que están dispuestos a tirar las líneas Que están dispuestos a meterse Hasta la cocina Pues ahí es donde puede un poquito Este Ayudar un poquito Precisamente Para poder Sacarles ventaja Mientras tanto No llegan los goles Tanto hacia el frente Es decir Cuando tú quieres atacar A un equipo como el América Monterrey Tigres Va a ser muy complicado Porque no te alcanza Es decir Que con gol Tú necesitas goles Para poder ganar los partidos Y si no hay goles No vas a poder hacerlo No vas a poder lograrlo Por eso es que están pensando En un nuevo delantero Por eso es que están pensando En un nuevo jugador En nuevos En nuevos referentes En la zona En la zona ofensiva Está muy bien O sea Dubán Zapata Es una pieza importante Para el equipo del Cruz Azul Por eso es que están Tirando la casa Por la ventana Por él Y van a seguir Haciéndolo Van a tratar de seguir Haciéndolo Para poder conseguir Los objetivos necesarios Y de esta manera Pensar en lo que será El próximo campeonato Solamente de esta manera Por eso es que están pensando En eso Están pensando En los próximos jugadores En los próximos refuerzos En el campeonato Que viene Porque es de vital importancia Para ellos Poder tener Jugadores De muy buena calidad De muy buena envergadura Para cumplir precisamente Con estas expectativas Hoy Creo que El equipo Del Cruz Azul Está pasando Bueno Está dando Buenos Pasos Hacia Para lo que va a ser Y lo digo Y lo digo Más que nada Porque por ejemplo El tema de las Águilas De la América Se está cayendo Se está cayendo El conflicto interno Que tiene en el América Está derrumbando El proyecto de la América Monterrey Se ha derrumbado Con el proyecto Que quedó fuera De la Conca Champions El equipo de Tigres De igual manera Lo único que aspiran Es poder ganar La liga Y cualquiera De esos directores técnicos Que hoy están En el Monterrey Tigres O el América Cualquiera de esos De esos Directores técnicos Que al final Terminen el torneo Sin ganar el campeonato Se van a quedar fuera Se van a quedar Prácticamente Fuera del equipo Mientras tanto Si bien es cierto El equipo del Cruz Azul Puede que no gane el campeonato Pero van Ahora si Van escalando peldaños Van mostrando Más y más Y más Y ahora Tanta es la confianza Que tiene Iván Alonso Y tanta es la confianza Que tiene Martínez Elmi Que pretenden Reforzar sus líneas Y Duván Duván es el encargado O sea Duván Es precisamente El encargado Para poder meter goles Tiene 33 años de edad Si Ha sido duramente criticado Precisamente por la edad El equipo del Cruz Azul Ha sido criticado El directivo Iván Alonso Ha sido criticado Velázquez Ha sido criticado Porque dicen Oye Tiene 33 años Agarren la onda No estamos hablando De un chamaco Estamos hablando De un futbolista Que ya tiene 33 años De edad Pero yo también Les digo una cosa Muy importante Duván Zapata No es Un futbolista Desconocido No es un futbolista Que esté tirado a la calle No es un futbolista Que no esté jugando En óptimas condiciones Duván Zapata Está jugando De una manera impresionante Y sigue metiendo Y sigue metiendo goles Que eso es lo que le importa Al club Que metan goles Que si tiene 33 Que si tiene 44 Que si tiene 90 Mientras siga metiendo goles Adelante Si Esa es la realidad Entonces yo no sé Que tanto les afecta A otros El ver que Duván Zapata Con 33 años Va a llegar Al conjunto No hay nada De malo Al contrario Todo parece ser Que la directiva Del conjunto De El Cruz Azul Tiene Todo para triunfar Tiene todo Para poder tener Ese éxito Que necesita Así que Lo sentimos Por muchos Que no quieren tenerlo Pero Ya ahorita A estas alturas En serio Nos vamos a poner Los moños O sea Si tenemos que entender Algo importante O sea A estas alturas Nos vamos a poner Los moños Es decir Oye No queremos Cuando estamos viendo Que Martín Anselmi E Iván Alonso Están dando Los resultados necesarios Para poder lograrlo O sea A estas alturas Yo no lo creo Yo la verdad No lo creo Yo siento Que no se debería Yo siento Pero bueno Son decisiones Que se van a tomar ¿No?